Yolanda Andrade ha apoyado el mensaje de Frida Sofía en Instagram. Y es que en los audios filtrados se puede escuchar como, supuestamente, Alejandra Guzmán dice, no necesito ni verla ni nada, ya que ella se haga cargo de su vida. Audios con la voz de Alejandra Guzmán han sido filtrados. Ahí se le escucha asegurar que Frida Sofía ha salido de su testamento. La joven cantante y empresaria ha sido desheredada. En relación a su hija se escucha como la Guzmán dicen, que ella se haga cargo de su vida. En el audio completo se puede escuchar que Alejandra Guzmán dice, que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y ya no pasa nada. Soy la dueña única, que ponga a mi nombre los otros dos y por si pasa algo, pongo a Apolo, Apolo es hijo de su hermano Luis Enrique Guzmán. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a Apolo me vale madres. Las palabras supuestamente dirigidas para Frida Sofía son duras y dice, y que el 100% sea para ella, en referencia al departamento en el que ésta vive actualmente, y que ella se encargue de su vida, sus cosas y que Dios la bendiga. No necesito ni verla ni nada, ya que ella se haga cargo de su vida. Ante lo anterior, las palabras expuestas por Frida Sofía en Instagram, son para muchos la respuesta indudable a los audios de su mamá. Frida publicó una foto en donde se lee, la persona que más necesitaba me enseñó que no necesito a nadie. El público apoya en parte a Frida, y le dicen que ella puede salir adelante sin la ayuda de su mamá, que no está sola y la motivan a ser fuerte. Así es Frida tú puedes, le dicen. ¡Gracias! ¡Gracias!